Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar De tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionar a más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que no seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Y se me olvidó ponerte Un corazón Cuide los detalles al final Y en vez de unos clavos en el cuello Dice cada cosa en su lugar Y te firmé pintándote un lunar Del color marrón de tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que no seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Como no existías Te inventé Más reconozco que fue culpa mía Más reconozco que fue culpa mía Más reconozco que fue culpa mía Más reconozco que fue culpa mía